Hay extendida por toda la tierra una red criminal de pedófilos, asesinos de niños, rituales satánicos impresionantes, pero una red que cubre todo el planeta. Generalmente son las prominentes. Mas el señor erizorto, come sucedo no cueste cose. ¿Cómo suceden tantas desgracias, maldades, tráfico de personas, tráfico de personas? Involucrados en estas organizaciones iluminatis satánicas, sacrificios de niños en rituales satánicos. Este es comunal, la organización que existe, incluido muchos reyes, reinas, políticos, banqueros, grandes potentados, satanistas prominentes, gente y productores de Hollywood, artistas prominentes de Hollywood, la canción, la televisión, etc., etc., etc. Una red que parece indestructible, incluido naturalmente el Vaticano y otras religiones y sectas satánicas. Guerre, destrucción, mutilación, venderte, odio, ¿pero qué, señores? Durante siglos, siglos, han estado violando y asesinando niños, pero a millones. Desaparecen anualmente millones de niños de toda la Tierra, y mujeres y niños. Recuerden que durante siglos, la Inquisición ha quemado y torturado millones de mujeres, hombres y niños. Pero de una manera diabólica en el extremo, quemándolos, torturándolos, rompiendo los huesos, sacándoles los ojos, la lengua, destrozándoles el organismo, arrancando los pechos a las mujeres en la dama de hierro, metiéndolas a las mujeres en un sarcófago de hierro y cerrando con púas puntiagudas, desangrándose días enteros dentro. Mujeres. Mujeres torturadas, sentadas en una silla quemadas vivas. Esos han sido los instrumentos satánicos de la Inquisición, para ser católicos, claro, para causar terror dióbulo, el tiempo de los cuantismos más grandes. Ahora lo hacen en secreto. En esta tierra de dolor, de tragedia, con la fe en el Cristo risorto, tenemos un senso, en medio de tanta calamidad. El senso de mirar oltre, el senso de decir, eh, guarda, non c'è un muro, c'è un orizzonte, c'è la vita, c'è la gioia, c'è la croce con questa ambivalenza. Una cruz, joder, una cruz enorme. La cruz? Esatto, la cruz. Mire las firmas, que bello. Guarda avanti. Satánico, eh? Es la marca del diablo. ¿Se acuerda? Usted mismo lo indico. El demonio trata siempre de imitar a Cristo. Es el reverso oscuro de Dios. Desaparecen niños a millones. Y claro, hay mucha gente que está delatando, incluso artistas de Hollywood. Vámonos. Y de ahí, lo que tenemos hoy. Florentino Fernández, el jefe de la Guardia Civil, todos los cargos fascistas, que están sus hijos en el PSOE, en el PP, y todas estas cosas, ¿verdad? Y ahí lo tenemos, ahí tenemos la actitud prepotente de la policía, de la que vamos a hablar ahora. Tenemos cosas que no se entienden en el resto del mundo, como los aforamientos. Aquí tenemos a políticos que son intocables. Vamos, un político te clava unas cacas en la cara, y tiene que juzgarlo el Tribunal Superior. Todavía me estoy acordando del ministro aquel que le pegaba a la mujer y salió en todos los medios dos días. ¿Vale? Y no lo podían juzgar. Porque lo tenía que juzgar a un tribunal especial. Sin embargo, a ti le dices hija de puta a tu mujer, en medio de una pelea y te está comiendo 48 horas en prevención. Venga ya, hombre. Y a todo esto, quiero levantar también. Porque yo digo muchas veces que hay policías buenos y policías malos. Lo habéis hecho muy bien. Pero yo no diría agentes de la policía local. Yo diría dos personas que, coincidencialmente, son agentes de la policía local. Pero estoy seguro que estas personas, con un gran corazón, hubieran hecho lo mismo siendo policías o no. Y estos son el tipo de policía al que hay que salvar. Esos son el tipo de policía al que todos queremos. Ahora, ¿el policía que me coge a mí y se inventa una murta cuando estoy cruzando la avenida con Juan Lucas Cana? No, tú eres un perro, tú pa' tu pueblo. Los dos policías que me han denunciado porque le digo cuatro cositas, sin insulto ninguno, pero que simplemente ven lástima o su orgullo. También, soy perro, vosotros dos. Tú y ella, los dos, sabéis perfectamente quiénes son. Tampoco, acabo de leer una noticia que dice que en un alijo en tarifa, en la línea de la concesión, una pareja de la Guardia Civil y dos parejas de nacionales son apedreadas al intentar impedir un alijo. Esos alijos son de tabaco y hashí. Deja a la gente en paz que se fuma unos porritos. ¿Me entiendes? Porque ustedes estáis muy sentaditos, muy tranquilos, vais vacilando, os ponen serie por televisión y se cree ustedes que soy policía de esto de la tele. Pero si tú paseas por Cádiz y la mayoría de policías son viejetes y gordetes acomodados, puretas acomodados con cara de mala leche. ¿Me entiendes? Que no son capaces de mantener una carrera de media hora detrás tuya. Y por supuesto, entablar una conversación culta contigo les coge bastante lejos. Pero dentro de esa caterva de mamones hay buenos policías a los que yo valoro. Pero les pregunto. Deja a la gente tranquila ya, ¿no? Dejar que vendía pescado en la calle Las Rosas tranquila ya, ¿no? Dejar al niño que va con un bespinito, ¿no? Los otros días tuve que leer con risa en la tele. Dice, la policía ha encontrado, ha desarticulado una banda, un clan que vendía droga en la capital. Y sale la foto y sale por mis muertos. Yo no me he podido reír más. Sale medio porro metido en un plástico, medio porro fumado. Metido en un plástico. Un pedacito de grifas que podían ser dos petardos. Un cogollito de marihuana. Y otra, un costo negro que esto era el costo ese que viene con opio que es malísimo. Dice, ¡hemos desarticulado un clan! Yo no me he podido reír más. Vamos a ver, España es el país de Europa y uno de los países del mundo con menos delito. Sin embargo, somos el país que más gente presa mete. Sin embargo, somos uno de los países con más policía. Sin embargo, somos el país que menos delito comete. ¿Cómo se come esto? Somos la gente más pacífica, pero somos la gente que más palos recibe. ¿Cómo se come esto? No se come. Desde tiempos inmemorables. Yo he escrito un libro que dije... Jack el Destripador era el nieto de la reina Victoria, el futuro rey de Inglaterra. El duque de Clarence, Albert Víctor. Jack el Destripador. Lo conocía las policías, Colin Jarrett. Le protegían en el barrio de Wittenchapel por orden de la reina Victoria para que nadie le estorbara. Cinco prostitutas, le cogió la policía dos veces, la policía en Londres, en el barrio de Wittenchapel, y le cogió con sangre el cuchillo. Dos veces. Y soltarle cuando presentó sus credenciales, Albert Víctor, duque de Clarence, todo firme, pidiéndole perdón. Por el caso de Udangar y Cristina, pidiéndole perdón y felicitándolos por el robo multimillonario. Y luego volvió de la policía al barrio y asesinó a la segunda víctima en un par de horas después. Pero lo sabiendo la policía y protegiéndole en el barrio de Wittenchapel de Londres. Y un policía que le cogió, le expulsaron del cuerpo de policías amenazándole de muerte a él y a su familia si cantaba lo que había hecho, lo que había visto. Y por qué había detenido al duque de Clarence. Hay casos extraordinarios de asesinatos de niños en Canadá, 50.000 niños. Con la reina Isabel II, hay búsqueda y captura en la reina Isabel II en Canadá. No puede entrar allí. Porque tribunales internacionales de Holanda y de otros países del mundo, tienen gente prominente. El príncipe de Bélgica, el rey de... Perdón, de Holanda, el rey de Bélgica. Hay mucha gente más prominente. La niña de Bélgica. Es una red descriminal, pero impresionante. Impresionante. Y claro, los gobiernos, pues no... Generalmente, pues tienen precaución de no meterse con los de aquí. Con los prominentes del mundo. El mundo, como dice la Sagrada Escritura, gobernado por Satanás. El Lucifer. El fascismo, el autoritarismo y el despotismo. Es lo normal en este país. Por eso, yo una vez más hago el llamamiento a la buena gente. A los buenos policías que enfrenten a estos hijos de puta. Como al director de la policía este que ha sancionado a una muchacha, a un agente, porque se tuvo que comprar su propio chaleco salvavidas. Y coge el tiro sanciona, ¿no, cabrón? Compraselo tú, que es tu deber. Y si no tienes dinero porque no te alcanzan los presupuestos del gobierno, pues tú, como director de la policía, métele caña a los políticos. Pero no. Eres un mamapolla que lo único que quiere es conservar tu sitio, tu paguita, jubilarte y que le den por culo, que venga otro. Eso es lo que tú quieres. No el servicio. Dejad atacar a la gente sencilla que pasea por la calle y que valiente bastante tiene. Conviví sus vidas. Que son bastante divas. Muy al contrario que la vuestra, señores policías. Que gozáis del corporativismo, del amiguismo, de las ayudas del Estado y de la ley. Y de un buen suerdito. Que la mayoría de la gente no tiene, así que no abuséis. Y cogéis y miráis para atrás y se vais para los hijos de puta que son los verdaderos delincuentes y que hacen que este país sea la risión de Europa. A todos esos cabrones que se ampararon detrás de la muerte del dictador con ayuda de la CIA y de otros servicios secretos para crear aquí en este país de mierda lo que llamamos con tanto orgullo la Constitución del 78. Que es una puta bazofia. ¿Vale? Y cuando os deis la huerta, mirad esos verdaderos delincuentes, hijos de puta, que también os subyugan a vosotros y que van con trajesito y corbata y se sientan en sillones de piel. Hablan divinamente y tienen una cortura del carajo, pero alma no tienen, ni corazón. ¿Me entiendes? Solo buscan de aquí. Como el Pepe. Como Pepe Blas. Como Romaní. Pero no tenéis cojones. ¿Verdad? Porque hay muchos de ustedes que lleváis toda la vida viviendo pegadito al costillá. Mamando. ¿Eh? Señores agentes de la ley. Porque vuelvo a decir, entre los políticos y come mierda, la única barrera que les separa del pueblo son los policías. Sé lo que estás pensando. Si disparé las seis balas o solo cinco. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado? Dentro de estos cuerpos que están absolutamente corrompidos, hay grandes personas. Porque toda organización mala, como es la Iglesia Católica, como es la policía malentendida, como es la política malentendida, se nutre de personas con una verdadera vocación de servicio y con un buen corazón verdadero. Son engañados, como tantas monjas, tanto feligreses y tanta gente que va a misa y tal. Ustedes tienen una verdadera vocación de servicio y la tenéis que focalizar en un sentido, pero os han dicho que la focalicen en otro. Por eso, y acabo, felicidades. Ojalá hubiera más policía como ustedes. Aquellos dos que han salvado la vida practicando las maniobras de reanimación, termino como empecé a una persona que sufrió un infarto, un síncope, en la vía pública o trabajando. Maravilloso. Besos grandes al doctor del hospital Puerta del Mar que atendió a esta persona y colaboró ya finalmente a salvarle la vida. Y cates fuertes en la fuerza. A todos los policías como las dos mierdas que me denuncian, como a todos los hijos de puta que os dedicáis a ponerle multa a los ciudadanos de Cádiz, siendo esta la capital del paro europeo y encima ustedes vais más gordos que anchos, creyéndose que soy unos pedazos de tíos chulos y prepotentes. Habría que veros pedazos de cabrones sin el trajecito, la ley que os ampara, la pistola y la porra. No ibais a tener cojones de salir vuestra calle si no hubierais ido ya a mi nación antes, porque soy mierda. Al resto se os quiere. Mucho haré mi confianza, carajo duro por la mañana, señores. Que esto no se acaba. Hay un texto en la Sagrada Escritura cuando dice en Lucas capítulo 4, versículo 5 al 8, que Satanás le mostró a Jesucristo todos los reyes, reinos y poder y dinero de la tierra. Y le dijo a Jesucristo, Satanás, esto me pertenece y a quien yo quiera se lo doy. Por eso si tú haces un acto de adoración del ente y cometen esto, todo será tuyo. Y Jesucristo le dijo que no, que había que adorar a Dios, no a la creación, sino al Creador. Por eso le asesinó y empleando la religión, los fariseos, para asesinar a Jesucristo. Y Jesucristo le decía a los fariseos, sois hijos de Satanás, bro de víboras, hueva de ladrones, los pateaba todos los días. Hay una red gigantesca que parece imposible de derrumbar, parece increíble, porque ya nadie se atreve. Deseen cuenta que en muchos países católicos, como en España, cuántos clérigos, y en Norteamérica y en otros países sudamericanos, clérigos que han violado a cientos de miles de niños y no millones, millones, pero todos los días. Pero ahí el hermano de Benedicto incluso se jactaba de haber violado a cientos de niños, y ahí está tranquilo riéndose todavía. Montoni no van a la cárcel, ni son procesados, sus casos sobresedidos, no hace falta ni que se presente. Pueden violar o asesinar a quien quieran de niños, montones, a la cárcel, ni pensable. Es como pensar que Cristina, la hija del rey, o el rey Juan Carlos, o su hermana, o un dangario, o cualquier otro, iba a ir a la cárcel, hagan lo que hagan, imposible. Por lo cual, son tal los crímenes que hay extendidos por todo el mundo, los pobres criaturas, los pobres niños y niñas, que son asesinados, incluido las niñas del cárcel. Por lo cual, es obvio que Dios va a hacer justicia, y tiene que traer, y ya está en vidas, es un personaje impresionante, mítico, legendario, o profético, gran monarca. Yo lo voy a representar, o lo voy a encarnar. ¿Eso quiere? Mucho ánimo y confianza. Ah, y que la lucha empiece desde ti, eh, estando solito. Que no te hace falta un equipo para ir a la batalla, eh. Cógete tu escudo y tu espada. Seguimos jugando. Cualquier persona que haga delito, y los ha hecho en muchos, pirará sus huesos en la cárcel. Y no se opondrá nadie, porque la popularidad que cogeré, y la personalidad y el carisma, cundirá el mundo entero, y el mundo entero me apoyará, y me aplaudirá, el gran monarca, la profecía del gran monarca, un personaje legendario, que hará justicia, que hará rica España, y que revelará todos los enigmas, y todos los misterios. Un terminato real, del tiempo del fin. Un terminato real, del tiempo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!